12 personas del municipio de Agüímez participan en un curso intensivo de iniciación a la repostería, panadería y bollería que se desarrolla en la Casa de la Cultura de Montaña Los Vélez. El objetivo de este curso, con una duración de cinco días, es aprender a elaborar de manera artesanal pan, tartas, dulces y queques de la mano del maestro pastelero y panadero Francisco Socorro Martín, con más de 50 años de experiencia, que pone a exposición del alumnado todos sus conocimientos adquiridos en el oficio. Toda la vida mi perfección ha sido esto y esto es un curso único en las Islas Canarias. ¿Por qué? Porque es un curso práctico en el primer día, lo han visto ustedes, un curso muy sencillo y este es un curso que va para los puestos de trabajo, donde mi escuela, cuando yo tenía la escuela, había más de un 38% de personas trabajando gracias a este curso. Entonces es un curso que no es nada de papeles, a los alumnos se les entrega las fórmulas cada día, ellos no tienen que anotar nada para nada. El curso intensivo de iniciación a la repostería, panadería y bollería, está subvencionado por el Cabildo Gran Canaria y se enmarca en el proyecto Agüímez Espacio de Convivencia 2019, organizado por la Concejalía de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Agüímez.